Estamos inaugurando nuestro programa aquí en Radio Grote, muy felices, la verdad que es un placer entrar, ver a Jesús, ver a la Virgen, que se respira aire puro, o no Jorge? Si, si, es el sindicato de empleados de católicos, de obreros católicos, así que bueno. Bueno, genial, pero estamos inaugurando nuestro programa, el programa de siempre, conspiraciones, Jorge Sofos, es el programa de Jorge Sofos y como siempre yo voy a estar una vez por mes aquí en Radio Grote, una vez por mes en la RZ, hablando y defendiendo a Dios, patria y familia como es costumbre y promoviendo valores y virtudes que tan importante es en este momento en nuestro país. Bien, a todas las personas que se quieran comunicar es radiogrote.com, ustedes entran a radiogrote.com y encuentran, si quieren verlo en vivo, con imagen o bien solamente escucharlo, también tenés las redes, los teléfonos, por si querés comunicarte con nosotros y ahí vamos. Jorge, el programa del día de hoy es impresionante, hoy tenemos nuevamente invitado al padre Justo Lofeudo, espero que esta vez sí pueda ser posible la comunicación, tenemos cinco horas de diferencias, él se encuentra en Europa y vamos a hablar de un tema potente, potente, que es la parte de religión, ciencia y religión. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿El hombre está queriendo ser cuasi Dios? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere fabricar úteros? ¿Quieren fabricar seres humanos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos a llegar? Es un tema muy, muy, muy fuerte. Sí, 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 sí. Y tanto, ¿no? Tanto que lo tienen caracterizado este tema como diciendo, no, no, creo, nos basamos sobre la ciencia. Entonces la religión, ¿qué? Bueno, hay muchas cuestiones también como en la religión, cuántas veces orando a una persona o algo, que se lo toman como algo milagroso, le desaparece la enfermedad por completo, ¿no? Y eso y tantos temas, ¿no? Lo que acá la importancia es de tener fe, porque una persona que tiene fe está viva, una persona que no tiene fe está seca. Es decir, cuando enferma el alma, enferma el cuerpo. Entonces, éte aquí la importancia, compañeros míos que nos estamos escuchando en Dios. Entonces, esto es fundamental. Pero hoy, hoy, todos estos tentáculos de Satán que habitan en este planeta, que hay muchos, quieren hacer un nuevo Dios. Este nuevo Dios es la ciencia. O sea, y dejar de lado a nuestro Señor Jesús. O sea, como menos que una figura histórica, ¿no? Y acá viene el problema. O sea, dicen, si en la Biblia nuestro Señor ha creado plantas, seres humanos y naturaleza, ¿por qué no nosotros, dice, hacer lo mismo y ser nuestros propios dioses? Y no tener, dice, no tener que mirar para arriba o un cielo en una nube, que no sabemos qué hay del otro lado, sino crear y tener nuestras propias cosas en nuestra nube. Estamos hablando de la nube cibernética, ¿no? Entonces, es aquí cuando el hombre quiere ser como Dios y es el gran, gran problema. Bueno, vamos a dar un poco todo el currículum de este gran, gran sacerdote que es el padre Justaro Feudo. Él es un sacerdote de la escuela de los que realmente aman a nuestro Señor Jesús, que tienen una dirección espiritual muy amplia y que siempre están para atender al felegres cuando lo necesita. El padre Justo Lofeudo es misionero de la Santísima Eucaristía en el mundo entero, pero en los últimos años, sobre todo en Europa. Y para abrir capillas de adoración perpetuas, promoviendo, por supuesto, la adoración perpetua y abriendo dichas capillas. Vos sabés, Jorge, yo me permito decir que las capillas de adoración perpetuas son como los lugares de primeros auxilios de las almas, ¿no? Así como tenemos lugares de primeros auxilios del cuerpo, ¿cuántas veces uno está quizás no pasando por un buen momento y ve una capilla de adoración perpetua y puede entrar y puede ahí consolarse y salir revitalizado, ¿no? Porque la capilla de adoración perpetua, muchas personas dicen, pero ¿qué hacemos? No hacemos nada, estamos quietecitos. Y sin embargo, es el momento donde Jesús más actúa, es el momento más activo. Esto lo decía el padre Justo Lofeudo en una de sus entrevistas, porque es Jesús directamente trabajando a tu alma y en tu corazón para ir modificando todo eso que cada persona tiene que cambiar, ¿no? O sea que, fíjate vos, ¿vos sos de adorar al Santísimo o más o menos? No, sí, 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 lo adoramos. Pero bueno, hay que, no voy muchas veces a misa, no lo hago tantas veces como vos, pero bueno, sí, 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 tratamos. Los rosarios no los leemos todos los días, pero bueno, tratamos de hacerlo, de hacerlo. La importancia, ¿no? Porque... Yo me siento muy bien confortable, ¿eh? Una vez que lo leo, rezo, siento. Es que ese Señor, ¿viste? Adorar al Santísimo, como decía, es estar en presencia misma a nuestro Señor Jesús y que Él trabaje en nosotros, pero después, la oración del Santo Rosario, en cada cuenta del Rosario, vamos deteniendo toda acción del adversario, ¿no? Porque como Dios es el tiempo Kairos o Kairos, y nosotros somos el tiempo Krono, con el reloj, cuando oramos, estamos en ese eterno presente. Entonces, estamos situados en el mismo lugar donde la Virgen María escuchó al Espíritu Santo, ¿no? Que su esposo, cuando pudo tener a su bebé en la panza, a nuestro Señor Jesús, nada más y nada menos. Es muy fuerte el Rosario, ¿no? Porque siempre llamamos para que se recuperen personas, pedimos y bueno, y hace ese acto bondadoso, ¿no? Sobre la persona que siempre pedimos. El Rosario es un arma poderosísima, es un arma poderosísima que detiene todo tipo de mal. O sea, recordemos que el Padre Pío vivía con el Rosario en su mano, en la mano, y vivía rezando. O sea, esta es la importancia, ¿no? Vivir en oración o vivir, ya sé, la gente va a decir, no puedo vivir en oración. Atención, la oración es el diálogo con Jesús. Uno puede ir por la calle, en el trabajo, donde estés, hablando mentalmente con Jesús. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero estar en constante diálogo con nuestro Señor, que eso es fundamental, ¿no? Bueno, a ver, estamos ahí en la lucha. Dani, ¿cómo te va? ¿Vamos pudiendo o no? Bueno, un minuto. Y si no, vamos con la llamada telefónica y así podemos tenerlo en breves instantes a nuestro Padre querido y que esto sea posible, esta comunicación. Bien, entonces decíamos que abre las capillas de oración perpetua por el mundo. El Padre Justo Antonio Lofeudo expuso en el último Congreso Internacional de Budapest, en el año 2021, en inglés y en castellano. Ha sido entrevistado en diferentes oportunidades por emisoras católicas mundial, como EWTN, por nuestro conocido y amigo Alejandro Bermúdez. Recibió el premio Nueva Evangelización de Religión en Libertad. Y es escritor, es ingeniero, es ingeniero, es multifacético, es ingeniero, es escritor. Escribió varios libros, voy a nombrar algunos de ellos. Uno, María nos está llamando, en 1999, María, la Eucaristía, final de los tiempos, y Međugorje, frutos y testimonios, que los hizo en el año 1998. En el año 1998, cuando empieza a escribir este libro, Međugorje, frutos y testimonios, y lo publica en el 99, el otro año. En ese año, mi madre abandona este mundo y se va para el encuentro con el Señor, para todo el paso que tiene que ser de cada ser humano, purgatorio, si Dios y la Virgen quieren, seguramente cielo. Y me encuentro con que en este último libro, en el margen superior derecho, estaba la foto de mi mamá y otras personas en el libro del Padre Justo Antonio Lofeudo, y fue una emoción. Mi madre, María Rosario Ricotti, me decía siempre, cuando, creo que en varias oportunidades, ha podido viajar en grupos de peregrinación a Međugorje con el Padre Justo Lofeudo, y me decía, el Padre Justo Lofeudo tiene que ser sacerdote. Y así fue, después de la partida de mi madre, no sé cuánto, ya nos va a contar él cuánto tiempo después, Međugorje movió el corazón del Padre Justo y lleva 20, 21 años de sacerdocio, y qué sacerdocio, ¿no? Qué apostolado tan importante y fuerte. El canal de YouTube del Padre Justo Lofeudo es Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Bien, la verdad os hará libre, dice Juan 8, 32, y Tesalonicenses 2 dice, Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y de la perdición. Y esto es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema que vamos a tratar hoy, religión y ciencia. La ciencia tiene que estar a la orden del hombre y la tecnología a la orden del hombre y no el hombre a la orden de la tecnología como está pasando en la actualidad. Esto es muy importante, ¿no? Como te comentaba al principio, las personas quieren, así como en la Biblia, Dios crea al hombre, a la naturaleza, al mundo, todo, se quiere crear hoy al hombre. Y uno de estos seres tan ocultos y tan nefastos, tentáculos de Satán, los llamo, se llama Yuval Harari. ¿Te recuerdas que te pasé un video? Todos los videos, todos los videos, todos los videos que hablemos, de todo lo que hablemos ahora, cuando este programa lo colguemos tanto en mi canal de YouTube, que da mi nombre, Gisela Barreto, o en el de Jorge Sofos, o en el del Padre Justo Lofeudo, vamos a poner abajo los links de los videos o de los programas de los cuales hagamos mención. Yuval Harari, este hombre israelí, él es profesor, fue profesor de historia, una historia oscura, casado con una persona del mismo sexo. Y en el año 2014, Harari publica un libro, Sapiens, que explora 150.000 años de historia y personajes también nefastos, como Bill Gates, como Barack Obama o como Mark Zuckerberg, lo nombraron y dijeron que, o sea, lo endiosaron como el fenómeno literario y dijeron que era de un visionario digital. Me parece terrible, este hombre apuesta a crear seres humanos, a ser cuasi-dioses, ¿no? Y este es el horror. Y que nos preguntamos nosotros, ¿qué puede pasar? O sea, estamos esperando la conexión con el Padre Justo Lofeudo para ver qué puede pasar, ¿a dónde va a ir la humanidad? Si realmente, a ver, ustedes recuerdan que en el programa que hicimos en otra radio con Jorge, hablamos con Rafael Braid Obey sobre la apocalipsis de Castellani. Y la apocalipsis de Castellani, en un momento, espera que traje mis machetes, porque es muy importante, la apocalipsis de Castellani en algunos instantes, en momentos, decía, por ejemplo, la visión de Dele's. La mujer vestida de sol, que es la iglesia, y el demonio, atención con esto, y el demonio que se va mecanizando, van apareciendo las siete cabezas, como parte de un mecano, mecano electrónico, ¿no? Esto es una advertencia con la tecnología. Esto es, y recuerdan que estos demonios de siete cabezas, con la cola tiran más de la mitad de las estrellas. O sea, Satán está en este supuesto avance tecnológico que la gente promueve. Esto es fundamental saberlo y no confundirnos. Bueno, gracias a Dios y todos los santos tenemos en línea a quien he dicho su currículo en el Padre Justo Lofeudo. Padre Justo, querido Lofeudo, ¿cómo le va? Un placer por fin tenerlo. ¿Cómo está usted? Mi compañero Jorge Sofos, y yo lo escuchamos. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, sobre todo porque estoy entre amigos. Así que muy bien. Sí, sí. Gracias por la invitación. Gracias al operador que hizo todo el sacrificio, así que bueno, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno, Padre Justo, querido, bueno, usted se encuentra en Europa, tenemos cinco horas de inferencia, le agradecemos infinitamente su buena predisposición. Mi querido Padre, estamos diciendo que es un orgullo tenerlo, y con los compañeros que se acaban de ir de radio también decía, uh, el Padre Justo Lofeudo, estamos hablando de palabra mayor. Pues así es, estamos hablando de los sacerdotes, de los lamentablemente contados con los dedos de la mano, y de los excelentes sacerdotes que quedan en este planeta Tierra. Mi querido Padre, ciencia y religión. En este momento hay personas realmente un tanto oscuras que empiezan a hablar de querer crear seres humanos. Vimos, por ejemplo, en Israel, quiero ver esto en Israel, una empresa de biotecnología quiere crear embriones humanos a partir de células madre, y criarlos durante cinco semanas en un útero mecánico para cosechar tejidos que se usarán para tratamientos. Después de este mismo procedimiento que habían hecho con ratones, y vieron que se desarrollaron los corazones latiendo y sangre fluyendo. Padre, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué está queriendo el hombre? ¿Quiere destruir al hombre? ¿Son anti-humanos? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué está pasando? Porque ya esto es algo inimaginable, era hace tiempo. Estos son aprendices de brujos, y son, sabiéndolo o no sabiéndolo, instrumentos del demonio que es el enemigo de Dios y de la humanidad. Esto es una guerra contra Dios, y la guerra contra Dios es siempre guerra contra el hombre. Lo que están buscando es ser de Dios, es decir, no hay nada nuevo, es el pedecado adámico, no es la serpiente que le dice al hombre, lo quiere convencer de que puede ser como Dios, y que Dios es el rival del hombre, y que el hombre tiene que tener autonomía. Y esa es la palabra que se ha ido forjando, ser autónomos, es decir, autónomos quiere decir que se hace la ley a sí mismo. No es Dios el que te pone la ley, porque la ley parece que es un absoluto, o que es inalcanzable, se dice incluso entre algunos dentro de la iglesia, que son para algunos nada más los mandamientos, es decir, desconociendo obviamente la gracia, ¿no? Cristo vino a traer la gracia. Entonces, es todo ese concepto, con todas las tonalidades que quieras ponerle, pero forma parte de un movimiento apostático, de apostasía, de rebelión contra Dios, y en el fondo contra el hombre, porque aunque, cuando se quiere desplazar a Dios del centro, y poner al hombre, y hay un conjunto de sociópatas, lo llamaba el doctor Selenco, que lo recordarán, ¿no? Y que falleció hace poco. Sociópatas, no sé, es un neologismo. Son psicópatas, son gente que quiere hacer de Dios, y como se creen más inteligentes de lo que son, y como hay dominio de la tecnología, están haciendo lo que están haciendo. Pero esto no es nada nuevo. Lo peligroso es que ahora hay recursos tecnológicos mucho más avanzados. Pero esto viene de lejos, viene de siempre, por supuesto. Pero si rastreamos, para ver la historia de algunos siglos atrás, nos encontramos con el iluminismo, el siglo de las luces en Francia, en el que se erige la razón como el valor supremo, ¿no? Por eso el iluminismo abarca el racionalismo, abarca también ese desplazar a Dios del centro, para poner ahí al hombre. El iluminismo en Francia desemboca, como sabemos, en la Revolución. Se desprecia a la edad anterior, de ahí se acuña el término media, edad media. ¿Por qué media? ¿Media entre qué? Entre la Antigüedad Clásica, que era donde el hombre estaba ahí en apogeo, y la que llamarán moderna, bueno, pero ya en el Renacimiento empieza el hombre, ¿no? a aparecer, a ponerse, a desplazar a Dios. Y la moderna la de ellos, claro. La que llaman edad media es, en ese concepto, la edad de la superstición, y eso es lo que han acuñado y le han metido a todo el mundo, ¿no? De que son los siglos oscuros. ¿Cómo los siglos oscuros pueden construir esas catedrales? Es imposible. Esas obras maravillosas, que son de una gran espiritualidad, son obras de arte y obras de fe al mismo tiempo. Ahora, justamente, como se ha perdido la fe, las obras de arte no tienen ningún arte. No hay cosa más fea que las iglesias de los años 50, en general, digo, ¿no? Donde no se ve fe. Bueno, pero también influyó en todo esto el protestantismo, ¿no? En la concepción, digo, iluminista. Y en el siglo XIX, aquí está donde hay que hurgar, como consecuencia de las ideas filosóficas que llevaron a la llamada Revolución Francesa, aparece un francés, Auguste Comte, ¿no? Nace 10 años después, no, menos, nace, bueno, 1798, sí, 9 años, ¿no?, después de la Revolución Francesa. Es el que funda el positivismo. Él parte, fijémonos, porque esto es lo que está ocurriendo ahora, pero él parte de un conjunto de ideas, de una ideología. Dice, el único conocimiento auténtico, seguro, solo se puede alcanzar, dice él, por el método científico. ¿Cuál es el método científico para él? Aquello que se puede medir, aquello que se puede experimentar, que es sujeto a ensayos y a verificaciones. En una palabra, el empirismo. Es decir, antes, ¿cuál era el conocimiento? Que sigue siéndolo ahora, por supuesto, de la especulación, la imaginación, la intuición. Los grandes, bueno, la propia teoría de la relatividad y todas esas cosas han sido partidos de una intuición y de conjeturas. Pues no, él dice que ciencia es aquello que se puede verificar. Ciencia como, digamos, el conocimiento sistemático. Pues bien, esa ideología, fíjate, que acaba en religión y en la conclusión que la ciencia, la ciencia empírica sobre todo, y la élite que domina esa ciencia y la filosofía, que ellos hoy los llamaremos nosotros los tecnólogos, y cierto tipo de pensadores los llama los servidores de la humanidad. Él se considera Comte un servidor de la humanidad. Y esos son servidores de la humanidad. Pero ojo, ¿eh? La humanidad no son todos los hombres, sino los que él considera útiles en su esquema filosófico. ¿Por qué? Porque cierta humanidad es descartable, la mayor parte de la humanidad. Es decir, te va sonando lo que están haciendo ahora, lo que están diciendo que hay que reducir la población, porque son descartables. O cuando te dicen que el hombre es un parásito de la naturaleza en este ecologismo, todos esas ideologías van a lo mismo. No, que es una plaga. También han dicho que es una plaga. El hombre es el que, el que, digamos, la causa del cambio climático, porque ya no dicen más calentamiento, porque parece que no es calentamiento, ya es que es cambio climático. El hombre, cuando es ínfimo. Pero ya le dije, en ciencia, en teoría científica, y te bombardean con todo, sin saber que en el campo científico eso está desacreditado. Pero no importa. ¿Por qué? Porque lo que importa es reducir la humanidad. Ese es el tiempo. Esa es la humanidad de la que hay ciertos herodes, ciertas élites que son los que deben regir el mundo. ¿Te suena familiar? Es el mismo. Es decir, parte de la teoría del desarrollo es el de un pensamiento humano y dice que hay tres etapas. Lo dice él, ¿no? Dice, la primera etapa es la teológica o ficticia. Ya le da una connotación. Cuando el hombre ve todas las causas, todos los acontecimientos causados por poderes divinos. Que eso sí pasa, es el pensamiento mítico, es los mitos griegos, pero eso no tiene nada que ver con la verdadera religión. Eso nunca fue con la religión hebrea y lo que siguió, la verdadera religión, la nuestra. La segunda etapa la llama metafísica. ¿Cuándo empiezan los hombres a ver los acontecimientos, a tener un cierto pensamiento abstracto? Y la tercera es la que llama positivista, que es la importante y la que ve en los eventos que causas puramente racionales. Es decir, que no hay más nada que lo racional. Es la etapa de máximo desarrollo, dicen, la que solo vale lo que puede ser probado científicamente. Es decir, ¿te acordaste? Para ellos es lo único lo verificable. Es decir, para ellos sería la ciencia empírica en desmedro de la ciencia especulativa, que en definitiva la ciencia especulativa es la que ha producido los grandes inventos y las grandes cosas. Ahora, como él se da cuenta que no tiene el anclaje de la religión, religión viene de religare, de lo que religa, lo que reúne, la sociedad, sin la religión cae en el caos. Inventa la religión cuya deidad ¿cuál es? La humanidad. Pero ya empieza ahí a desvarear este hombre, ¿no? Y, bueno, ya estaba desvareando, pero bueno. Ahora, la humanidad, una humanidad, repito, restringida, no todos caben en esta humanidad, la mayoría es descartable. Y esta mente enfermiza ya inventa una religión con sus sacramentos, con su catecismo. Hay un catecismo positivista que lo publica en 1852. Y cuando ahí ya empezó, muchos lo dejaron de seguir en ese momento. Pero hay un lema, fíjate vos, qué interesante, que perdura. Entre tantas, el positivismo es igual. Sigue el neopositivismo en esta gente. Decía, el amor, como lo entiende él, ¿no? El amor como principio, el orden por base y el progreso como fin. Orden y progreso, ¿te suena algo? La bandera de Brasil. Brasil viene de la corriente positivista que creó la república dando fin al imperio. De ahí viene el lema de Comte y de este positivismo. Ahora, entonces ahí se dice la razón incluso como una diosa la revolución francesa. No hay necesidad de Dios. Y ahí es lo que está pasando ahora que estos se están creyendo dioses. Y estaba este, ¿cómo se llama? Yuval Harari. Harari. Sí. Sí. Yuval Harari diciendo, hablando del cloud, ¿no? De que ya no se superó el Dios que habla de la nube. Ahora las nubes son las nubes de Microsoft o qué sé yo, de Apple, no sé de quién. Esas son las nubes. Riéndose, ¿no? Mofándose de Dios. Es decir, él es uno de los claves de todo esto, ¿no? El problema está apareciendo ahora. Es estos tipos de pensadores, entre comillas, no sé cómo llamarlo, que la verdad es que, no sé, esas mentes están perturbadas y fuertemente perturbadas y lo están planteando todo como si fuera posible y además querible y deseable y que con eso se marcha a una sociedad totalmente nueva, el poshumanismo, ya el hombre deja de ser el hombre, va a ser otra cosa, la nanotecnología con la robótica, con la biología, ese ensamble para sacarnos una cosa que es el aprendiz de brujo. ¿Usted, padre, piensa que toda la creación de Dios de este mundo parecería que la quieren destruir, tanto con los incendios, con los animales que los matan tan... Pero, por supuesto, porque detrás... ...todos, seres humanos... ver quién está detrás y aquí no tenemos una visión teológica, sobrenatural de las cosas, no se entiende nada porque parece que estamos en manos de unos locos, que lo estamos, pero que eso loco no tiene sentido. Sí hay un sentido detrás de todo esto. Destruir la creación, destruir al hombre y a la creación porque detrás está Satanás, es el que está manejando todos los hilos. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, si no se ve eso, no se entiende nada porque uno dice, bueno, estos son unos locos, algunos se ríen, sí, no te rías porque luego estos son los que tienen el poder y están haciendo las cosas que están haciendo. Incluso se da el lujo de decirlas antes, es denigrar al hombre, destruirlo y denigrarlo, hacerle comer insectos, qué sé yo, carne humana, todo eso lo están promoviendo como posible. Mire padre, Harari, Harari, perdieron los niños, perdón, sí. No, Harari, por ejemplo, decía esto, ¿no? Que la gente hoy piensa, todavía la gente piensa, pero que esto se va a acabar, ¿no? Porque con la ciencia esto se va a terminar. Y decía, la ciencia es lo que maneja todo y si no, véanlo ustedes. Dice, cuando estuvo la plandemia, dice, se cerraron las sinagogas en Israel, los templos en todo el mundo, el papa daba la misa por YouTube, dice, ¿quién mandó ahí? la ciencia. Y esto es lo que va a pasar, que la ciencia va, dice, ya no vas a pensar por vos mismo y no vas a ser vos el único que sepas lo que está pasando en tu interior, si lo vamos a hacer nosotros los que sepamos qué está pasando en el interior de cada persona. Es decir, hoy estamos regidos y controlados por la, o sea, por toda la parte cibernética exterior, pero acá, en un momento, es irónico y es también, se ríen delante nuestro, ¿no? Dice, la pandemia fue un momento óptimo, dice, y va a quedar en los hitos de la historia porque, porque el mundo logró poner el, o sea, el rastreo bajo la piel. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pinchazo, es más, lo dice abiertamente, que no lo podemos nombrar acá para que no nos bajen el video de YouTube, pero dice que con el pinchazo, hoy, el control ya no es sólo de afuera, sino de dentro. ¿Te das cuenta la paradoja? Nosotros lo decimos y te cortan, te censuran, pero él lo dice, y se mofan, y encima lo dicen abiertamente, por supuesto, ellos no van a ser censurados porque son los censores. Obvio. Ahora, es obvio, pero sí, es así, es así, es lo que están haciendo, evidentemente, y lo están diciendo, y se regodean en decirlo, en que, como diciendo, nosotros creamos el futuro, él lo dice, creo que lo dice en algún momento, o lo dice Schwab, bueno, es todo lo mismo, ¿no? Nosotros creamos el futuro, es decir, la capacidad de crear el futuro, ¿no? esto es peligrosísimo, porque ellos van, pobrecitos, ¿no? Uno piensa, en el fondo, tú te lo crees, pero ya vas a ver cómo vas a terminar, ¿no? Si lo triste es que, no solo que ellos se lo creen, bueno, para mí, como usted dijo, son tentáculos de Satán, a ver, ya vemos todas las características de este Harari, este... Claro, claro, si fuera un loco suelto ya él, pero nos arrastran a nosotros. Ahora, esto padre, es fundamental, dijo Harari también, en Silicon Valley, dice, están creando nuevas religiones, por gente como Kurt Zewaid, ¿no? Que son religiones tecnológicas, o tecno-religiones, basadas en la tecnología, ahora, ¿qué quieren hacer con esto, de las nuevas religiones? ¿Estamos hablando acá de la tercera bestia del apocalipsis de Castelani, donde dice que van a ser nuevas religiones, que la religión va a estar al servicio de la tecnología y del modernismo? Sí, sí, él lo veía muy bien, porque era un profeta, él veía, es impresionante, ¿no? Cuando uno, sí, sí, evidentemente, esto es apocalíptico, no hay duda, estamos ahí, y era impensable, de todo esto, uno ha pensado, bueno, qué sé yo, ¿cuándo ocurrirá? No sé, nos está pasando en nuestros días, delante de nuestros ojos, pero lo peor es que no se reacciona, y lo peor es que tiene razón este Harari, porque se cerraron los templos, porque se dejaron cerrar, ahí está el tema, ahí está el tema, todos los templos fueron cerrados, sí, fueron cerrados, lamentablemente, bueno, no todos, pero la gran mayoría sí, es decir, el quedarse sujeto a, bueno, una pseudociencia, porque vemos todo el macaneo que ha habido, ¿no? y el que hay, pero lo llaman ciencia, una pseudociencia, y seguir, seguir lo que, el diktat, lo que están diciendo, los que gobiernan, los que quieren gobernar el mundo, lo están gobernando, yo esta figura la digo muchas veces, es el, el círculo que se está por cerrar, es la, la serpiente que está, por, ya está a punto de morderse la cola, cuando se muerde la cola, es cuando ya todo lo tienen, pero ese va a ser el momento de, de, de la victoria de Cristo, es decir, la victoria la tiene Cristo, pero cuando aparece él, y con un soplo, los, los liquida, así que, pero están muy apurados, porque al demonio le queda poco tiempo, entonces están quemando tapas, y, y se ve, se ve porque dicen cosas, ya, ya no, no, no se guardan las formas, ni nada. Está todo muy, muy explícito, lo triste es que las personas, no vean la realidad, no sé padre, yo creo, creo también que, que es falta de fe, y falta de estar en, justamente, en la base primordial que tenemos, la raíz fundamental que es Dios, porque Dios te va, te va llenando de esa, el Espíritu Santo de esa sabiduría, y que te hace discernir las cosas, tal cual como son, o sea, de ver que la pandemia era una pandemia, que hay, que hay personas que no son lo que dicen ser, que nos dicen, que nos dan mensajes equívocos, esta es la tristeza, ¿no? Mira, este Harari decía también, por ejemplo, que en la Biblia, y las religiones, Dios, decía él, te ofrece felicidad, prosperidad y justicia, pero en la vida eterna, nosotros, a través de la tecnología, y de la ciencia, te vamos a ofrecer, todo eso, pero ahora, acá, en la tierra, no después de muertos, y dice que, bueno, que es un, es un, es una gran falacia, todo aquello que habla de Dios, o sea, más claro, es la serpiente que está hablando, totalmente, por boca de este pobre hombre, pero es la serpiente, es decir, está diciendo, yo te traigo el paraíso en la tierra, ya lo vimos, el comunismo también se decía el paraíso en la tierra, entonces, todas estas cosas, ya fueron vividas, pero, pero bueno, se repiten, pero, ¿qué pasa con la gente? está narcotizada, yo creo que es de orden casi preternatural, porque, ¿cómo puede ser que ante la evidencia, sigan? Y se la dieron dos, y se la dieron tres, y cuatro veces. Y cinco también. Pero, te digo, sí, hay aquí algo que, que, que es lo que comenta la segunda carta, la historia de San Luisense, San Pablo, en el segundo capítulo, ¿no? Cuando dice que Dios le manda un espíritu de error, ¿eh? De engaño, para aquellos que no crean la verdad, es decir, para que se engañen a aquellos que no han creído en la verdad, como diciendo, te he dado todo, te he enviado todo, y no has creído, pues ahora, vas a vivir engañado, es decir, vas a, a, a picar el anzuelo, y eso es lo que está pasando, porque la verdad, no se la ha querido escuchar, y, y la mentira sí. Fíjate, ¿cuántos creen en, en, en las escrituras, ¿no? En comparación de cuántos creyeron, por ejemplo, a Dan Brown, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando, con el tema de, y repetían, y no, entonces, claro, va, el código da Vinci, todo eso, ¿no? Es decir, tragan todas esas mentiras, pero hay un espíritu ahí, eh, que no es el espíritu de Dios. Miren. Así como lo que decís, el espíritu divino, el espíritu de Dios es el que te da la luz, es el que te, 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 te manifiesta, digamos, o te hace, dice a mí, te manifiesta donde está la verdad, y donde está el error, donde está la mentira, donde está el engaño. Eh, en, en 1930, en el New York Times, Einstein, porque, todo esto habla de ciencia, pero, veamos los verdaderos científicos, Einstein, la teoría de la relatividad, creador de la relatividad, dijo, la ciencia sin la religión está coja, y la religión sin la ciencia ciega, bueno, yo hubiera dicho lo contrario, pero no importa, yo diría, la ciencia sin la religión está ciega, y la religión sin la ciencia coja, pero, pero como diciendo, no puede disociarse, la fe de la razón, cuando la, la religión es la verdadera, por supuesto, ¿no? Eh, y él decía que, que la gente cree que yo soy ateo, dice, no sé de dónde sacaron eso, dice, es un caso error, lo dijo en ese mismo artículo, dice, quienes traiga, eh, tal idea, de mis teorías científicas, no las ha entendido en absoluto, decía, en absoluto, y, y, tiene aquella famosa frase, porque dice, en el universo incomprensible, se revela una razón ilimitadamente superior, si no, no habría leyes, si no, como se pueden develar las leyes, y por eso él dice, Dios no juega a los dados, ¿eh? Es decir, las cosas no son porque sí, dice, ha creado el mundo según un plan ordenado, lo dice Einstein, y desentrañar ese plan, es tarea de los científicos, así que, cuando uno empieza a ver, y dice, no, ¿qué es lo que decía? Esto lo decía Paster, dice, cuando uno empieza a investigar, ¿no? Empieza a tener, dice, primero, es, uno no, ¿no? Se cree que no, que Dios, qué sé yo, cuando empieza a investigar, empieza a tener la fe de un campesino bretón, y, pero ya cuando sabe mucho, mucho, cuando ya sabe, cuando ya, ya tiene la fe de una campesina bretón, es decir, no, Dios está siempre, está antes o al final, pero está siempre, ¿no? El propio Max Planck decía eso, decía, para los creyentes, Dios está al principio de todo pensar, para los físicos, al final, pero siempre. Bueno, así estamos, ¿no? La ley de Dios no se rige en la tierra, y estamos viviendo lo que estamos viviendo, yo creo que ya estamos, como en la quinta plaga, ¿no? del apocalipsis de Castellani, que hablaba de las plagas, yo creo que estamos muy avanzados en el tema, en el tema de esperar la venida de Cristo, no sé cuánto faltará, ¿no? en tiempos cronológicos, pero cuando uno va leyendo las plagas, padre, se está dando casi todo, o sea, se está dando casi todo. Sí, no, 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 todo, yo creo, todo, porque se da la gran apostasía, que es la rebelión contra Dios, se da el enfriamiento de la caridad, fíjate la cantidad de abortos, de la eutanasia, todo, y se está dando todo, todo, se va desplegando todo, así que no, estamos viviendo esa época, ahora el domingo próximo, creo, que es el 29, ¿no? del tiempo ordinario, al final, Jesús dice, y cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará aún la fe en la tierra, y esto ya se preguntaba el Papa Pablo VI, esto, ¿no? Dice, a veces me pregunto si no es, si no es ahora, bueno, no se sabe, pero hay indicios de que la fe, no existe la fe, el enfriamiento de la caridad, la fe que desaparece, la rebelión contra Dios, y todas estas manifestaciones tremendas, diabólicas, de amor, el infierno que está desatado, lo que están haciendo con los niños, es impresionante. Pero bueno, ahí volvemos a lo mismo, las personas no escuchan, mire, le voy a leer otra de las, para todos los que están en los televidentes, y van a, después voy a dejar todos los links, de las conferencias de este Harari, para que vean la realidad, de cómo se ríen nuestras caras. Perdón, hay que decir quién es Harari. Sí, sí, lo dije al principio, sí. Ah, porque es la mente, de todo esto, no orden mundial, es uno de los, es la mano derecha, o la cabeza pensante de Schwab, que es el del foro, este, el del foro económico mundial, es alguien que cuenta, mucho, sí, perdón. Una, otra de las cosas, padre, no le agradezco, para eso estamos para escucharlo usted, que decía este Harari, este tentáculo de Satán, que los humanos son animales hackeables, que hoy tenemos la tecnología para hackear los seres humanos en masa, esta es la parte que yo le comentaba hoy, se está digitalizando todo, todo está siendo monitoreado en este tiempo de crisis, en las crisis, dice, hay oportunidades para hacer buenas reformas, en estos tiempos, que en tiempos normales, la gente nunca aceptaría, en las crisis, la gente acepta todo, ¿no? Dice, pero en una crisis, ves, ven, la gente ve que no hay opciones y elección, y entonces, toma lo que se le ofrece, que estamos leyendo entre paréntesis, tomaron los pinchazos, porque fue un ardir, porque esta pandemia se organizó, para liquidar la gente, para hacer reducción de la población, porque supuestamente la población, es una plaga, y el calentamiento global, no hay un calentamiento global, hay un daño que uno hace a la naturaleza, pero es distinta la palabra daño, a calentamiento global, que se está destruyendo todo, no se está destruyendo nada, lo mismo con la alimentación, ese falta de alimentación. Son provocados, son todos males provocados, y mentiras, sobre todo, sobre lo que está ocurriendo, pero lo hacen con ese propósito, lo tienen bien fico, tienen sus metas, y las metas las están cumpliendo, y es verdad, no les salió lo de la crisis antes, siempre las fueron provocando, distintos años, pero esta vez se les dio, y como se les dio, están triunfadores, y ahora están apurando, para acabar con el proceso. Mire padre, mire padre, lo que dice acá, es descaradamente, dice las, los pinchazos, dice la palabra correcta, los pinchazos, dice, harán las cosas más manejables, porque es la vigilancia bajo la piel. ¿Ves? La vigilancia bajo la piel. Exactamente, dice, fue el desarrollo más importante del siglo XXI, hackear a seres humanos por debajo de la piel, recolectando datos biométricos, analizándolos, y para entender a la gente más de los que ellos se entienden. El COVID, dice, es el momento donde todo fue digitalizado y monitoreado, o sea, se ríen de nosotros en la cara. Claro, como diciendo, el punto de inflexión fue ese, fue el COVID, fue todo esto, no, evidentemente, es como decir, bueno, no viene la crisis, bueno, no creo la crisis, ¿no? Sí. Padre. Para obtener lo que quiero. Ya sé, perdón, una cosita, hace muchos años, creo que por los años 70, porque a veces se les escapa las cosas, Kissinger dijo, sí, hablando de Estados Unidos, ¿no? Que bastaría un caos, dice, ahora, por ejemplo, si vienen tropas, de Naciones Unidas, se metieran, en Estados Unidos era impensable, decía en aquella época, pero si hubiera un caos, la gente busca el orden, y, 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 por el, por el orden, aceptarían todo, las cuentas, es lo mismo, es, como dicen los mazones, el lema es, caos abordo, ¿no? Es decir, el orden por el caos, Llegar al orden, el nuevo orden, orden, lo llaman orden, lo llaman recetío y todo eso, es decir, destruir para hacer algo nuevo, es decir, al ras, todo lo que había para hacer algo, algo diabólico, lo que va a quedar, lo que, lo que está buscando, eh, el enemigo, que es el padre de la mentira, no es nada nuevo, primero es muy viejo, y es quedar todo al ras, la destrucción total. ¿Querías preguntar algo? Sí, bueno, había una frase de Berszynski, este que estaba siempre con Kissinger, dice, hoy, bueno, ya falleció hace un par de, hace varios años, ¿no? Pero dice, hoy es más fácil matar a las masas, que engañarlas. Sí. Sí. Y, sí, y, bueno, estos gurús siempre estuvieron, ¿no? Padre, como lo estuvo Alvin Toffler, en algún momento, haciendo como una, como una nueva sociedad, anticipando todo, lo llamaban como el futurologo y todo, y bueno, cerca de esa fecha, en que él ya no está más, que también era, eh, uno, un promulgador cerca de, de Bill Gates, eh, aparece este Arari, más o menos en esa fecha, en que fallece, ya en los últimos años de, de Toffler, pero ya, ya habían todos estos gurús, mucho más científicos, ¿no? Porque esto, la nanotecnología, aparece en el 2000, y, si bien, nos anticipaban algo, pero bueno, eh, a la gente común, con estas cosas, no, nunca se le dice nada, ¿no? Nada más aparecen en películas. Y no sabemos bien que hay, algunas cosas saben, pero otras no. y los efectos que están teniendo, y los efectos que están teniendo, que tendrán. No, es, y además está después todo el control de la población, ¿no? El crédito social de China es lo que quieren imponer. Ahora, cuatro bancos de la Federal Reserve, que es el Morgan en Bank of America, y el Citicorp, y otra parte de Morgan también, JP Morgan, van a poner, este, para, bajo, ¿no? cuidar el ambiente y todo, clasificar, eh, en las cuentas, a las personas, de acuerdo a, a, cómo gasta, o cuánto, emite, de antídoto carbónico, cosas por el estilo. Es, es lo que, es el control, entonces, te van a controlar en todo. Esto va muy rápido, mientras tanto, que esto está ocurriendo, van calentando cada vez más las cosas en el frente ruso-ucraniano, y, y no hay ningún atisbo de buscar paz, ni nada, al contrario, atisando cada vez más el fuego, ¿no? Así que el panorama es tremendo, porque además las están colapsando, las economías, estos están anunciando carestías, en, el invierno va a ser tremendo, en ciertas zonas de Europa, cuando ahora, ahora mismo, ¿no? Cuando venga y cuando no haya, con qué calentarse. Sí, bueno, estos grandes líderes mundiales, como la Unión Europea y todo, están llevándolo también a, a una gran crisis, ¿no? Porque tampoco quieren interceder, Claro, es lo que se busca, también con las corrientes inmigratorias, desplazando a la gente, provocado, es decir, llevando a gentes y grandes contingentes, donde no son, no pueden ser absorbidos, ¿y para qué? Para que colapsen. ¿Usted, desde hace cuánto está ahí en Polonia? No, ahora no estoy en Polonia, ahora estoy en el norte de Italia. Ah, está bien. Estuvo desde hace, hasta hace poco, desde hace dos años. Ah, está bien. Padre, continúo con este tentáculo de Satán Harari, porque es totalmente explícito, con lo que dice, y escuche esto, por favor. bueno, obviamente, que dice que el control, que no se satisfizo, el control de fuera, así que, si quieren tenerlo por dentro, y dice, que esta sería la última generación, de Homo Sapiens, porque los próximos serían ya, seres que no pensarían, que no tendrían, que pensarían por las máquinas, que no tendrían sentimientos, dice, y sería, la tierra poblada, dice, o dominada por entidades, que no sean orgánicas, sería, y la muerte sería opcional, el pobre va a morir, pero el rico no va a morir, ¿no? Estarán, dicen, modificados todos genéticamente, y el tiempo será, la moneda de cambio, o sea, si esto ya no es, la bestia en la tierra, no sé de qué estamos hablando. Sí, además se dice inmortal, impresionante, es, es, es tremendo, y, es verdad, no, no, uno diría, es una locura todo esto, pero lo que pasa es que, repito, tienen el poder, sí, es una locura, claro que es una locura, pero el peligro es que cuando el loco tiene en la mano el arma, ¿no? Padre, sí, sí, nos quedó corto el tiempo, ¿lo podemos tener el mes que viene? Bueno, esperemos que sí, yo no sé por dónde andaré, pero sí, ah, bueno, bueno, está de viaje, siempre, siempre estoy de viaje, yo soy itinerante. Ah, bueno, 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 trataremos, a ver, sí, 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 padre querido, le agradecemos un montón, quiere decirnos a algunas, primero vamos a pedirle su bendición, y alguna última palabra o consejo o mensaje que quiera dar a toda la audiencia, y a los oyentes. El mensaje es aferrarnos a la oración, a la adoración, al santo rosario, no temer, en la victoria es de Cristo, estamos ante una gran prueba toda la humanidad, pero esta prueba se aprueba este examen en la fe, en la fe a pesar de todo, a pesar de una fe contra toda apariencia de mal, o contra toda realidad de mal, y además eso es la fe la que alimenta la esperanza, y no olvidarnos de amar, de perdonar, de estar bien con Dios, de estar bien con el hermano, y no temer, no temer, resistirse, resistir, no doblegarse, no doblegarse, tenemos que tener la absoluta confianza y abandono en Dios, porque el triunfo es tuyo, y no somos de ser parte de ese triunfo del corazón inmaculado de María, ella cuenta con nosotros, cuenta con tu oración, la mía, y nuestra vida tiene que ser una vida sacramental, una vida sencilla, tranquila, pero eso, eso, no complicarnos, y no agobiarnos, y no hacerles el juego a esta gente, que quieren eso, que la gente se desespere, se desespera que no tiene fe, se desespera que no se aferra a la oración, esa es la, mira, creo, a ver si lo encuentro, terminaría con esto, si es que lo encuentro, eh, lo que decía un filósofo, alemán, Peter Wust, decía, murió en 1940, decía, y si antes de que me marche, y además ya para siempre, me preguntaran si no conozco una llave mágica, que le abra a uno la última puerta a la sabiduría existencial, le respondería, por supuesto que sí, y esa llave no es ciertamente la reflexión, como quizás esperarían oír los labios de un filósofo, sino en la oración, las grandes cosas de la existencia solo se les conceden a los... Bueno, ahí, se cayó, se cayó, nos quedamos sin la bendición del Padre, bueno, que la bendición llegue igual, y para terminar, Jorge, mira, yo diría, lo que dijo el Padre, otro Padre, decía, Héctor Martínez decía, terribilis, terribles como un ejército en orden de batalla, todos los que nos consideramos los apóstoles de los últimos tiempos, con la Virgen María, estaríamos terribles como un ejército en orden de batalla, muchísimas gracias Padre Justo Lofeudo, el misionero de la Santísima Eucaristía, que abre adoración perpetua en el mundo, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, hasta el próximo mes, Jorge querido, hasta, bueno, te veo la semana que viene, nos vemos la semana que viene, en la otra radio, muchísimas gracias Daniel Martín, la operación técnica, bueno, este chisperrotazo, porque es la primera vez que nos comunicamos con Zoom, y, y acá vamos, sí, y acá, acá vamos, y gracias a todos los oyentes y a los televidentes, por la paciencia de hoy, hasta nuestro próximo encuentro, ¿no? Vale, listo, nos vemos, chau, hasta luego, bye bye, hasta la semana que viene.